Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video sobre el estilo de vida clean. Me da mucho gusto estar con ustedes, soy la nutrióloga y health coach Mariana García Sarkis y bueno, pues el día de hoy los voy a invitar a que vean cómo es que organicé mi alacena. Estoy feliz. Yo ya llevaba como unos 8 años más o menos con el sistema que manejaba y era a base de cajones que compré en Walmart o Home Depot, no recuerdo. Y en estos yo los tenía organizados de acuerdo a la categoría, ya sea que fueran, no sé, de semillas o de latas o ciertas cosas que a lo mejor no sabía bien en qué categoría meter. Pero de esa forma estuve por varios años, de esa forma pudimos lograr que a pesar de que mi alacena es nada más algunas repisas, pues pudiéramos tener más, digamos, más ordenado este asunto. Pero bueno, pues al paso del tiempo fue que decidí que ya quitáramos este tipo de organización y empezar a meter, digamos, que espacios dedicados a cada cosa. Así es que bueno, pues los invito. Ya estuve compartiendo con ustedes en mis perfiles de Facebook como Anutricional MGS y Bclean, Vaya Nutricional y les estuve enseñando cómo es que logré todo esto. Así es que bueno, pues los invito. Por eso, vamos a ir paso a paso y les voy a dar varios tips de cómo tener ustedes también una alacena crea. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estoy aquí adentro. Está un poquito estrecho, como ustedes podrán ver. Aquí tengo las dos paredes. Y en frente, justamente en frente de mí, están los otros entrepaños. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues de entrada les voy a enseñar cómo es que tengo organizado, ¿no? El sistema que antes llevaba eran cajones, cajones de plástico, porque como solamente estaban estos entrepaños y hay mucho espacio entre cada uno, pues obviamente necesitaba tener algún lugar cómo organizar, ¿no? Porque sí era demasiado y no había suficientes entrepaños. Entonces, compré, digamos, estos cajones blancos y les puse un letrerito y de acuerdo a eso empecé a categorizar, ¿no? Como les decía, semillas o varios o, no sé, papel de estaño, o diferentes cosas que llegué a tener. Pero bueno, sí llegó un momento en el que de entrada, pues como les comento, no se fijen si obviamente tiene algunos rayones la carpintería. Este es el carpintero y yo espero que venga la próxima semana también a darle, digamos, su arregladita en sí en los entrepaños. Pero me adelanté y dije, ya quiero también empezar con un nuevo sistema, un sistema Clean 100% que me ayude a saber qué es lo que tengo, porque en ocasiones, no sé si les pasa, que empezamos a comprar y a comprar y a comprar y luego ya no sabemos ni qué tenemos. Y cuando acordamos, empiezan a salir palomitas. Y eso de pronto me empezó a salir palomitas chiquititas que por lo mismo de que estaban mis cosas, las semillas, a lo mejor no estaban bien cerradas o estaban en ciertas bolsas, pues desgraciadamente se empezaban a echar a perder y yo de pronto ya he empezado a ver por todos lados revolotear. Y eso sí ya no me gustó porque quiere decir que no era la mejor forma de almacenarlas. Entonces, bueno, por eso es que empecé a hacer estos cambios. Esta es una muy buena opción porque aquí podemos guardar ciertas cosas a lo mejor un poquito más grandes. De hecho, aquí yo tengo muchos snacks Clean que les voy a enseñar. Tengo aquí chips de jícama, ¿no? Tengo aquí también... Luego me preguntan, ¿qué es lo que tienes en toda la cena? Bueno, aquí tengo Cacao Nips. También todos estos los tengo aquí almacenados porque en mis frascos, en mis Mason Jars, ya tengo lleno. Así es que cuando se me acaben. Pero estos, Betabel, Betabel también con chile. Estos los voy ocupando en la tarde o cuando quiera algún snack. Aquí tengo chips de zanahoria, también muy ricos. Y todos estos los compré en Biotica.mx. Ustedes saben que esa es la tienda donde yo me surto. Pero estos también son de jícama. Y bueno, todos los demás son igual. Y es por esto que decidí guardarlos todos estos aquí, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí es donde lo tenemos. Igualmente tengo otras dos de estas cajas que las tengo en la parte de hasta arriba. Posteriormente tengo estos frascos. Estos son una muy buena opción. Ustedes aquí los ven. Porque la verdad es que les cabe muchísimo. Bueno, hay algunas etiquetas que todavía ni siquiera he quitado. Pero les caben mucho para que también, bueno, sepan un poquito. Todas estas cosas que les voy a enseñar las compré en Bed Bath & Beyond en Cuernavaca, donde estoy. Ustedes pueden encontrarla en muchas ciudades de México. Ya lo hay. Y los que viven fuera en Estados Unidos, bueno, igual también pueden encontrarlo ahí o en Target o en Home Depot. Inclusive aquí en México también en Walmart o en Home Depot. Hay muchas cajitas y muchas formas para podernos organizar de acuerdo al presupuesto de todos. Pero yo en particular todo esto que compré lo fue en Bed Bath & Beyond. Entonces, bueno, pues ustedes se fijan. Está bastante grande el espacio. Y lo podemos ocupar ya sea para arroz, para semillas, para frijoles, para muchísimas cosas. Entonces, de estos, bueno, de todos estos, tengo varios. De hecho, aquí tengo cuatro adelante de los chiquitos. Y acá atrás tengo unos que son un poquito más largos y más hondos. Aquí inclusive, pues me cabe como casi casi lo doble, ¿no? Son de acero inoxidable, me gustó. Y estos los tengo aquí atrás. Posteriormente encontré esta maravilla. Mira, fíjense muy bien esta maravilla. Aquí tengo todos mis tés. Bueno, no mi té matcha, pero mis tés de bolsita. Pueden ver, este es, por ejemplo, de menta, ¿no? Lo tengo aquí. Y luego también tengo otros buenísimos de té verde. Este es el clásico de té verde. Vamos a ver si aquí lo enfocamos. Ahí está. Ese, vean, de Bigelow. Este es el que normalmente compro y tomo si no es el té matcha. Tengo aquí otro que es un té chai. Té verde chai. Obviamente no es lo mismo. No va a ser 100% lo mismo. Aunque sí tiene puros ingredientes naturales. Se los voy a enseñar. Este sí, creo que lo compré fuera. Creo que lo compré en Estados Unidos. Ahí está. Este té es marca Stash y es premium. Y vamos a ver, de hecho, lo que tiene es té verde, canela, jengibre, clavo y cardamomo. Pues la verdad está súper bien, ¿eh? Digo, no es 100% té verde, pero bueno, tiene unas especies muy ricas y la verdad sale muy rico. Entonces, bueno, en esta cajita justamente es donde estoy guardando mis tés. Y antes los tenía en las cajitas, tal cual, en las de cartón y lo metía dentro de estas cajas de plástico que les decía. Y la verdad es que, pues, ocupaba mucho espacio y luego ya no sabía ni qué tés tenía. Entonces, bueno, pues, me encantó. Entonces, igual, en vez vas en billón. Y como no me copiaron todos, aquí en esta otra tengo más tés. Les digo que soy fan de los tés. Y aquí tengo té chai, tal cual. Tengo té negro y tengo té de manzanilla. Ah, no, el té de manzanilla lo tengo en otro. Ahorita les voy a decir. Luego, bueno, aquí tengo sal de mar. Y esta la compré en biótica, sí, ¿no? Y la maravilla de esta sal de mar es que, bueno, yo nada más voy rellenando mi botecito de la sal y listo. Por otro lado, también en los mismos contenedores, aquí voy a tener mis salmas. Aquí lo pueden ver y cabe perfecto. De hecho, no le he quitado aquí la etiqueta. Caben perfecto así mis salmas. Son galletitas de tostadas horneadas de maíz. Entonces, bueno, pues, es una buena opción. Y tengo aquí unas barritas de proteína también que en algún momento compré. Les voy a enseñar otros contenedores, que son estos. Estos contenedores es donde tengo mis cápsulas, que ha habido controversia porque me han estado preguntando, ¿y por qué tienes eso si eso no es clean? Bueno, pues como les insisto, en esta vida el 80% de su alimentación debe ser clean, el 20% a lo mejor no. Y esto a lo mejor es de lo poco no clean que tengo, pero bueno, también lo ocupamos mucho para cuando tenemos visitas. Entonces, saqué de las cajas de cartón, saqué tal cual todos los cartuchos y de plano los metí en estas. Estas están maravillosas porque, vean, sube, entonces ya se abre, entra como a presión. Y luego se vuelve a poner, lo apachurramos y le metemos esto y ya no se abre, ¿no? Y sé exactamente cuál es tengo. Y de hecho tuve que utilizar dos de estas grandes para meter porque sí tenemos un chorro. Oye, la verdad, luego ya ni sabes cuántas tienes. Y otro de estos que es más chiquito. Así es que, buena opción, ¿no? Yo les sugiero que cuando vayan a hacer algo similar a esto, saquen todo lo que tienen de la alacena, todo. Limpien muy bien sus entrepaños, así como les comento que yo lo hice, que fue cuando me di cuenta. ¡Qué barbaridad! Ya estaba súper rayado abajo y por eso es que, bueno, casi casi ya me de emergencia al carpintero y me va a venir a arreglar mis entrepaños. Pero tienen que sacar todo, limpiar todo súper bien, ver exactamente qué sirve, qué no, qué ya caducó, porque hay cosas que guardamos ahí de quién sabe cuánto tiempo y llevan a lo mejor un año ahí que ya caducaron. Sacarlas y ahora sí ver exactamente que la gran mayoría de sus productos sean clean y a lo mejor unos que otros que no lo son, así como en mi caso, que vamos a ocupar de forma más ocasional. Y de esa forma ya ir planeando, ir viendo qué necesitamos y qué vamos a utilizar de acuerdo a lo que tenemos para poder organizar nuestros espacios. Aunque sea una alacena chiquitita o una alacena gigantesca, podemos tener orden y siempre a cada cosa darle su lugar. Y por último, mi té de manzanilla que venía en sobres así individuales, los eché también en otro de estos, ¿no? Bueno, por otro lado, les voy a enseñar también estos otros que tengo aquí en la parte de hasta abajo. Yo tengo estos. Estos me sirven, voy a enseñarles un poquito para que vean. Fíjense bien, aquí está esto y aquí es donde, en la parte de abajo, porque aparte, estas también las compré. Si ustedes se fijan, hay mucho espacio entre esto y esta repisa. Entonces necesitaba algo intermedio. Estas también las compré igual mismo, metí ahí. Y estos cestitos me ocupieron perfecto para ir metiendo cosas. Entonces, por ejemplo, aquí metí unas latitas de atún en agua, que es también de las únicas prácticamente latas que tengo. Este está vacío. Aquí tengo mis aceites de aguacate, ¿no? Para cuando se me llegue a acabar. Y aquí tengo mis, vean nomás, qué maravilla. Mis tés verdes matcha, ¿no? Tengo de varios. Pero bueno, el que normalmente consumo, les voy a enseñar este. El té verde matcha de Organic by the Cup. Vamos a ver qué foqué aquí para enseñar. Ahí está. Entonces aquí los tengo y conforme voy necesitando, igualmente los voy tomando. En la parte de hasta abajo, a ver si podemos verlo, déjenme subirlo así un poquito. Ahí se fijan que tengo otros cestos. Este está suelto por si se llega a ocupar para algo en particular. Y aquí tengo estas cajas que se apilan una encima de la otra. Y tengo, por ejemplo, todo lo que son bolsitas de Ziploc. Tengo también servilletas, todo esto. Y se quedó en la parte de hasta abajo. Bueno, pues ya estoy del lado opuesto justamente a la alacena. Les voy a enseñar igualmente lo que tengo. En la parte de hasta arriba también tengo los mismos stands. Nada más que aquí solamente tengo dos porque tengo una cafetera que obviamente ocupa espacio. Pero aquí es cuando ya empiezo a enseñarles todo lo que son mis mason jars. Fíjense bien, tengo mason jars medianitos y en la parte de abajo los tengo más chiquitos. Van a encontrar que obviamente aquí también no es 100% clean la mostaza y mayonesa que tengo aquí. Pero bueno, igualmente se llega a ocupar en ocasiones pues digamos que no muy seguido. Y estos elotes que fíjense que me gustó bastante porque a pesar de que son en lata, no tiene conservadores. Y prácticamente leí la etiqueta y bueno, de entrada no tiene azúcares añadidos, que eso es maravilloso. Y de ingredientes solamente tiene elote en grano, agua y sal yodama. Entonces, dentro de todo, aunque no me guste utilizar latas, bueno, dije es una opción por si se llega a necesitar. Y aquí la tengo, ¿no? Solamente. Bueno, entonces aquí tengo todos mis frascos, si alcanzan a verlos, ¿no? Ahí los pueden ver, mis mason jars tienen diferentes cosas. Aquí más de cerca pueden verlos. Tengo pistaches, tengo almendras fileteadas, tengo, no sé, maíz para hacer palomitas. Tengo diferentes cosas, ¿no? Y de hecho en la parte de abajo también tengo espacio para poner otras cajitas y queda padrísimo. En la parte de allá, de hasta atrás, tengo unos también contenedores de plástico como los que les enseñé hace rato. Y tengo pasta integral. Aquí al frente tengo también harina integral, pero me parece que es de quim... de... ¡Ay Dios! De avena, me parece. Y luego tengo también un té, también en hierbita, muy rico. Y luego en la parte de aquí abajo, aquí también tengo más mason jars, si se fijan. Está padrísimo, estos sí son muy grandes. Estos ahorita les voy a decir de qué tamaño son. Tengo pistaches, tengo quinoa inflada, tengo ajonjolí, tengo jemp. Me han preguntado que por qué guardo mis semillitas de jemp aquí. Porque en realidad se ocupan muy rápido, es un lugar fresco, no está caliente aquí adentro. Lo podría guardar en el refri en un momento dado, pero pues no me ha resultado mal, no se me han echado a perder ni nada y se consumen muy rápido. Bueno, pues entonces aquí tengo muchos frascos. Aquí en estos también puedo guardar otras cosas. Igualmente tengo aquí un cesto atrasito, que también puedo meter cositas. Y luego igualmente aquí tengo un pisito, ¿no? Tengo una repisa y abajo tengo cuscús y tengo arroz integral. Y tengo también más quinoa inflada. Bueno, me han preguntado de estos frascos y justamente les voy a decir, son de un litro y medio aproximadamente, casi dos litros. Y en onzas, porque luego me preguntan, ¿cuántas onzas son? Pues más bien les podría decir que son como unas ocho tazas. Son como dos litros más o menos. Como litro y medio, casi dos litros. Entonces son bastante grandes. Entonces, en onzas, pues no me aparece aquí cuánto, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea, más o menos son bastante grandes. Pueden ver aquí que es prácticamente mi mano y un poquito más. Y pues les cabe bastante, bastante a estas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video clean. Espero que les haya gustado lo que les enseñé. Como les digo, todavía está en proceso mi alacena. Falta darle una remozadita a esas entrepaños. Pero bueno, pues prácticamente ya el trabajo está casi completo. Espero que los haya inspirado a tener una cocina clean. Después voy a tener más videos y enseñarles cómo es que también tengo organizadas mis anaqueles y las puertitas. Donde guardo platos, donde guardamos vasos, diferentes cosas, ¿no? Así es que si les gusta, bueno, pues regálenme un like. Suscríbanse a este canal, Be Clean, Vaya Nutricional. Y déjenme sus comentarios, sugerencias de qué otras cosas les gustaría ver. Les mando muchísimos besos. Soy la nutrióloga y health coach, Mariana García Sarkis, su nutrióloga en línea. Y me da muchísimo gusto que ustedes sean parte de mi clean team. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Saludos. Bye.